Vamos a continuar y bueno vamos a ver un vídeo amigos donde pues todas las asociaciones de jueces están en pie de guerra porque a atención el pacto de Sánchez puede coger y a esos jueces que han actuado según la ley ahora se les pueda perseguir, ojo, los pájaros disparando las escopetas, vamos a ver el siguiente vídeo. Desde la asociación judicial Francisco de Vitoria estamos en la obligación de mostrar nuestra más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junpe en Cataluña. En ese acuerdo se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas. Lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley y ese es el pecado. Entendemos de manera fundamental que se respete la separación de poderes, la independencia judicial. Estamos en un momento muy crítico. Existe un riesgo evidente de quebrar la democracia. Pues amigos, más claro, el agua. Para hablar de este tema tenemos a don Carlos García Danero. Buenas noches don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Cada vez que hablamos la cosa va a peor. ¿A peor? Es verdad, la verdad. Uno podría ir a peor, pero lo de hoy yo creo que es a peor y seguramente que Sánchez va a pasar muchísimas más líneas rojas, ¿no? Bueno, la verdad es que no hay más que ver hoy a Puigdemont como el largo de prensa. Claro, está encantado. Dice, he sacado todo lo que quería y, oye, no he tenido ni que rectificar nada. O sea, como diciendo, si es que me da todo este hombre. Y claro, ahí tenemos lo que habéis dicho. Ya no es que nosotros que critiques, pero si es que son todos los jueces. Los fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, los letrados de administración, los inspectores de Hacienda. Es que es todo el mundo que está un poco en este mundillo y que ve que es una barbaridad. Pero es que te estás cargando el Estado de Derecho. Es que es una auténtica barbaridad. Es que te estás cargando el Estado de Derecho y, claro, no le decimos nosotros que dices, ah, ¿tú qué vas a decir? Que eres un facha, tal, ya sabemos. No, no, es que lo dicen ya todo el mundo, todas las asociaciones. Y entonces ahora dice el PSOE, no, es que no quería decir eso. Pero, hombre, por favor, es que nos toma a todos por tontos. Estamos viendo que le van a ceder, para que pueda hacer un referéndum, un dato de determinación, la recaudación de todos los impuestos, también la amnistía, esa amnistía tan particular que, bueno, que va a cubrir hasta la borracha, hasta el mayor de Perón, directamente. ¿Cómo? Le va a dar, le va a dar Pusdemont, le va a dar una lista, le dice, oye, méteme también a este, ah, venga, ¿cómo se llama? Pepe Martínez, venga, también, dentro, el siguiente. Porque es que es una vergüenza, pero que esté sometido a un país porque un tío que es un prófugo de la justicia, que tenía que estar aquí detenido y encarcelado, está por allá y sometido a todo el país y que el presidente del gobierno, a la vista está, ¿no? Que ha estado dispuesto a eso. Pero ya partes, o sea, ya es la primera vergüenza que pactes con este tipo. La segunda, que lo hagas fuera de las fronteras. Y luego, que cedas todo el Estado de Derecho. Es que es toda una barbaridad, es toda una barbaridad. Pero sacaban, luego se veía la foto, ¿no? Dices, pues se ha pactado con uno que fue terrorista, condenado. El otro que le tuvo que dar el indulto porque también estaba condenado por malversación, por sedición y tal. Y ahora, el que todavía es prófugo, la justicia. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué país tenemos? ¿Pero qué presidente del gobierno tenemos? Es que, o vamos a tener, vaya, tenemos ahora y vamos a tener, ¿no? Una auténtica barbaridad, todo. Ante esta situación, lógicamente, nos vemos que Europa tiene mucho que decir. Porque estamos viendo que esta amnistía estaría en contra del artículo 2 y el artículo 19 del tratado. Y, bueno, el tratado dice que no puede haber ningún Estado donde no se cumpla el Estado de Derecho. Esto es el fin de la Constitución, el fin del principio de legalidad y, en fin, de la libertad como tal en España. Hombre, es evidente, ¿no? Que Europa tenía mucho que decir, pero tenía mucho que decir, que ya sé que no lo van a decir. Pero, a ver, ¿todo el mundo en el Partido Socialista está a favor de esto por estar en el puesto? Que en esta vida hay que ser un poco más valientes. Es decir, que si tú entiendes que cualquier persona, con sentido común, entiende que esto es una barbaridad, pues plantate, pero es que aquí no se planta nada al revés. O sea, es... Y Europa, claro, ¿qué va a tener que decir, no? Y se harán... Y hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para intentar evitar el atropello. Pero es una barbaridad. Es que, al final, te das cuenta... Pero, claro, ¿qué ocurre? Que todos decimos, va a ir a Constitucional y como tiene ahí los amigotes, no va... El tema no va a salir adelante. Entonces, hombre, también habrá que llamar a la responsabilidad no del presidente al Constitucional, sino de otros magistrados que están ahí, que en teoría ya tienen la vida más que resuelta y que podían aplicar un poco de sentido común, ¿no? Y sobre todo, cuando tienes todas las asociaciones pues de jueces y fiscales, etcétera, diciendo que esto es una barbaridad y que rompe el Estado de Derecho.